¡Hola mis fieles cracks! ¿Cómo están? Bueno cracks, tenemos ya nuevo Winner Pass de la Season 8 y las recompensas de la temporada 5 cracks ya disponible oficialmente en nuestra versión del Pug Mobile T. Y voy a dar mi opinión respecto si vale o no vale la pena comprar el Winner Pass y ojo cracks, ojo cracks, voy a sortear 3 Winner Pass, 3 Winner Pass, si es que no quieres Winner Pass obviamente te depositaré o vas a tener los BC de lo que es el Winner Pass, que serían 280 BC o incluso si quieres el Winner Pass lo vas a obtener dentro de este video, tiene que llegar voy a poner una meta de mínimo 80 likes, 80 likes que tenga este video mañana mismo o pasado mañana haré un video explicando que deben hacer para que puedan ganar totalmente gratis ese nuevo Winner Pass de la Season 8 entonces cracks, vamos a comprar de una vez ya he hecho el depósito a mi cuenta vamos a mejorar que hay en el este, veamos, ok siguen estando los 30 niveles, no han cambiado nada, prácticamente tendré si compro este Winner Pass voy a obtener prácticamente, vamos a hacer la compra perfecto, el básico porque no me interesa comprar, efecto nuevo, continuar no me, no me interesa comprar el que tiene más, verdad entonces con este prácticamente me sale free las tarjetitas de Winner Pass porque he comprado 3 veces consecutivas el Winner Pass ok, tengo 2 tarjetitas de Winner Pass y se me va a desbloquear una semana antes o sea que tendría 2 semanas ya disponibles para que pueda completar, ¿me entienden? porque he comprado 3 veces seguidas el Winner Pass y listo, recolectar ok, la recolecté y listo, recolectaditas ok cracks, vamos a dar mi opinión respecto a este nuevo Winner Pass disponible en nuestra versión del PugMovite en este video, esperen, 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 feliz, feliz año yo ya se los dije en mi video anterior pero feliz, feliz, feliz año para todos ustedes éxitos, bendiciones para este nuevo 2020 especial 1K haré sorteo de 3 Winner Pass si llega a la meta que les propuesto dentro de este video hago sorteo de 3 Winner Pass decirles que espero la pasen bien hoy prácticamente con sus amigos, amigas, familias, padres, madres o lo que tengan cercanos a ustedes seres queridos de antemano un gran abrazo y gracias por siempre apoyarme y voy a hacer el especial 1K con 3 Winner Pass para ustedes así que estén atentos dentro de este video porque es imperdible ni un segundo no te de perder ni un segundo este video y muchos, muchos éxitos 2020 para ustedes cracks si las cosas les fueron mal en el 2019 este 2020 les irá super, super, mega, hiper que bien, así que si es cracks si no te quieres preguntar en mi contenido suscríbete, activa esa campanita y hazme saber que te gustó estirándole, dándole, quedándole un buen like vale cracks una vez que llegue a la cuarta semana si cracks voy a obtener ya directamente lo que es 100 Winner Pass totalmente directo o sea, porque ya tengo bloqueada la licencia de misiones es que significa que tengo una semana adelantada por eso tengo la primera semana 1 y semana 2 muy muy sencillo ya la semana 4 se me va a abrir en la tercera semana y las... por ende, cuando ya tenga la cuarta semana totalmente me darán 100x100 de WP totalmente gratis por eso es bueno comprar 3 veces seguido el Winner Pass y obviamente cada semana se me va a reiniciar y voy a recolectar 2 más cada semana voy a recolectar 2 taretitas vamos a ver que hay en el nivel 1 tenemos nuevas skins cracks nuevas skins muy buena ojo nuevo nuevo mote creo que este ya lo teníamos o no bueno en el nivel 3 vamos a recolectar 35 veces vamos a recuperar tenemos en el nivel 5 nueva skin de sartén no sé no me llama tanto la atención tenemos el de la bebida esto ya lo tengo en el pug mobile nivel gratis listo en el nivel 8 vamos a recuperar 45 veces vamos a tener nueva skin de mochila en el nivel 10 y vamos a tener una tarjetita de Winner Pass totalmente gratis para las misiones miren esta skin de mochila muy muy bonita en el nivel 13 vamos a recuperar los veces 50 y mamá tenemos skin de Dacia para aquellos cracks que le meten dinero y con el juego este es de la anterior temporada del Royal Pass del pug mobile está ya disponible esto en el pug mobile muy buena skin del Dacia me encanta bastante es de un gorila tenemos paracaídas esta ya la tengo en la versión global ahora la voy a tener en el pug mobile en el Winner Pass nuevo muy bonito muy muy bonito en el nivel 14 tarjeta de Winner Pass nos han dado bastantes tarjetitas vamos a recuperar el nivel 18 BC 50 y mamá tenemos esta fue interesante nueva skin de la M249 de la metralleta ligera muy muy bonita muy bonita skin también yo la tengo en la versión global que tenemos por acá nueva skin de casco cracks es muy muy increíble en el nivel 25 me gusta me gusta de momento está bien de momento está bien nivel 28 tenemos 50 veces más y me están invitando los cinturos y tenemos que tenemos vamos a quitar el casco skin del oso diabólico brother oso diabólico nivel 30 skin legendaria y ojo cracks en la parte de canjear tenemos pedaza de skin de AKM con 1400 WP y tenemos paracaídas del oso diabólico simplemente con obtener ya nivel 30 ahora ojo cracks ojo a lo que les voy a decir realmente este winner paz lo recomiendo porque la casco que llega a la can está bueno pero 3 dolaritos 2 skin totalmente gratis una skin de dacia un skin de paracaídas una skin de mochila que más una skin de sartén nuevo en motes totalmente sencillo recomiendo a full este nuevo winner pass porque obviamente si no lo juegas a tope no te lo recomiendo si tú juegas todo el día pug mobility y tienes 3 dolaritos para gastar simplemente cómpratelo porque está muy bonito y aparte vas a tener una skin totalmente de manera un poquito no tan caras y barata muy buen muy buen winner paz no sé si sea mejor que anterior pero de momento me gusta entonces 60 likes este video y ni bien llega esa meta hago video para sortear 3 winner paz estamos bien perfecto no vamos a la temporada y tenemos las recompensas ya que termina ojo el no winner paz termina el 30 de enero si no me equivoco el 30 de este mes va a culminar el winner paz y tenemos un mes para recolectar entonces nos vamos a la temporada y vamos a ver que hay como ya les traje en uno en mis videos anteriores hace 3 semanas y para que sepan que yo se los traje te voy a hacer en la parte superior de ese video porque te lo traje uno de los primeros canales y creadores de contenido o sea yo que traje al canal entonces miren sigamos ahora tenemos nueva camiseta platino nuevo pantaloncito tenemos diamante 5 tenemos al fin unas gafitas y al fin tenemos vuelven la skin de una arma y es la scar muy bonita parecía la que nos dieron por 30 10 inicio sesión y por ende conquistador esta marca esto culmina el en marzo prácticamente supongo que inicios de marzo o a finales de marzo supongo pero está muy muy bueno vamos a ver las recompensas del poder haber llegado a vamos a abrir perdón vamos a abrir lo que llegue a ver que me dan ok que me van a dar 8 cajeros vamos de una vez a abrir las 8 y que me toca nada bonito se convirtó automáticamente en bs y perfecto tenemos nuevo winner pass nueva recompensa de temporada y y